Hoy, en el último día del año, tenemos el top 10 de mejores momentos en el canal. ¡Comenzamos! Y acá sí, vamos a seguir viendo. Meado del caos, supervisar. Y soldado del brillo negro, ¡tú un perfecto! ¡Qué bueno! Pues al menos ya nos salió una de las cartas que estábamos buscando. Blackwing, Zafiros de Elite, Malefic Selector, Prendan. ¡Wow! ¡Wow! Esta es una supercarta. Prenda, planta, verte, anaconda. Y este nos sirve para invocar al dragón. Y pues vamos a empezar con este de aquí, Fibranx. Y bueno, en esta colección, todas las cartas, cada sobre trae 5 cartas. Y estas 5 cartas son ultra raras. Y más Chutmint. Deck Lockdown. ¡Cristo! Alki Fibrax, qué curioso, ¿no? Vamos a ver. Lightning Storm. ¡Vaya! Esta es una carta bastante poderosa. Perfecto, otro access code. ¿Cómo ven? Dos en uno. ¡Oh, perfecto! ¡Wow! ¡Muy bien! Forbidden Droplet. La hicimos, ya la hicimos con esta. Miren nada más, qué arte tan bonito. Y bueno, ya nos salieron las dos ultras. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué más puede venir en esta cajita. ¡Wow! Esta es de las buenas. El libro del eclipse lunar. Y aquí está la iglesia. La virtuosa esta también es bastante buscada. Algunos arquetipos nuevos que, pues, son bastante poderosos. Y al menos en Asia, pues, se utilizaron mucho. Y ¡Wow! Esta es la que estábamos buscando. ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Wow! Y así terminamos. ¡Wow! ¡Wow! Esta es edición rareza coleccionista y es de las mejores cartas. A continuación, el top 5 según el precio actualizado. La favorita del año, Utopic Draco Future. Aunque nos salieron cartas de mayor rareza y mucho más relevantes para el competitivo, esta es la primera que nos sale en rareza coleccionista. Y la verdad es la rareza que más me ha gustado en las cartas que nos salieron este año. Déjame en los comentarios cuál fue tu carta favorita. Y nos vemos el próximo año, por supuesto.